Ha sido un trabajo interinstitucional con diferentes entidades del distrito. Nos encontramos acá presentes, Aguas de Bogotá, nos encontramos con UAE, Policía, Secretaría de Integración Social, tenemos a Sonosis, tenemos Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Alcaldía Local de Ingativá, porque es un trabajo en conjunto, es un compromiso que tenemos todos encabezados con nuestro alcalde Mayor Enrique Pinalosa porque queremos una Bogotá mejor para todos, porque Ingativá renace contigo. Gracias por ver el video.